¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No te la creo No, porque si me acostumbran siempre la escalera En la primera escalera Peñal Eh, eh Es más Justo que te habías quedado en medio de la cosa Y la estabas atravesando Tiene más, tiene más Un hacker Amigos, son tan Son mentirosos Amigos, si nada más Estaba en medio y siempre cuando la tenía en medio Te pueden pegar los chidos Ponme la cuestión Ponme el piso, el ojo Tres de vida, me vale Amigos, no entiendo por qué la tormenta Saca tanto Si sacaría de uno, bueno Pero saca de dos Evita, evita mi cielo No tengo ganas Tres de vida No solo Tres de vida Tres de vida Son … No necesito motel ¿Qué más que me quedaste 200? ¿Cómo puse la rampa ahí, amigo? ¿Vos tenés la...? ¿Vos sos mejor que yo nomás porque soy de computadora? No, yo no estoy de computador. Yo estoy de play. Yo estoy de play. ¿Estás a ver? No, 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 no. Me está molestando el calcio. No se ha sumado. No se ha sumado. No se ha sumado. No se ha sumado y lo puso. Le echaba la culpa al calcio, tío, que por él perdía todo. No se vale tirar. No se olvide. Sí, sí. 24 de vida. Me tomo un peso porque me voy a... Asomá, asomá. Asomá, que te pego a la cabeza. Yo soy de play. Asomá, yo te tiro. Soy de play, no doy una bala. No, yo pensé que te iba a sellar. Yo no le disparé. Y además el juego se bulló porque yo le he hecho de disparar y te caíste. No, en serio, bro. Esa, perdón, perdón, perdón. Porque en esa... ¿Y por qué estaba disparándole a la estructura en vez de a mí? Estaba disparando a ti. Solo que no se tiene una bala. ¡Caitame! Chao, 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 chao. Eh, lo siento, pero yo... Yo me deshilo. Yo por ahí no paso. Déjame tranquilo. Eres más spammer que... Que spamator. Sí, sí. Eres más spammer que spamator. ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! Y... ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Vení! No sé si por... Mejor no tiramos aquí Bueno, voy a tirar la pavimenta Buenas noches esta mañana Bueno, venga Venga, vente Ya no estoy ¡Ya estoy! ¡Ay! ¡No! ¡Uno de vida de nuevo! Tengo más malas fuerzas Tengo... Tengo veintiuno... Veintiséis, digo Porque me eché un... ¡Toma! ¡132! Se pegué 132 Voy a tratar de ir sin que me pide la tormenta cada vez No, me ando... ¿Por qué me ando tan lento la pantalla? Sin embargo no puedo conseguirlo ¡Me da igual todo! Veo a uno de escudo Le tomo el mini Le tomo el otro ¡Venga! 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 Dale, tira construcciones Ya no te la tiré Germano Ya no te la tiro más Ya no te la tiro más Ya no te la tiro más Bueno, te voy a hacer... ¿Qué? No me construyo el piso, amigo No me construyo el piso ¿Cuánto te gané? Estoy acostumbrado a tener la pantalla más rápido La puse y no me lo puse ¿La pusiste más lento? ¡Ah, también! Porque en el turn, amigo Es como mierda Que no vas a... Poner un puto piso en una... Rosas Espérate, espérate, espérate Eh... Voy a... Voy a... Voy a jugarlo un poco más... ¡Vamos! 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 ¿Por qué no tomamos? Porque estaba configurando... ¡Va! Ahora, ¿qué le va a ver? ¿Canta? ¿Vamos a ver qué hace el ruido? ¡Chum! ¡Vamos! ¿Por qué no anda tan lento la pantalla? ¿Vos sabrás o no? No... No, a mí me da re bien Porque la... Antes muy valenta Pero ahora la configure... El... 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 33... 33 en la cabeza que te... Eh... Verdad... Alfa mierda... Esa... Estaba en el realidad Que la... Que la F90... ¡Amigo! Alfa mierda... ¿Por qué la tengo rotada la cosa? No... Estaba volviendo por dentro... Estaba volviendo por dentro... Estaba volviendo por dentro... Estaba volviendo... Si tenías 100 de vida... Te pegué... De un tiro me pegaste y me ataste... Me salió que te pegué... Te pegué... Te pegué... Te pegué 38... Y me salió que... Estaba ahí blanco... Estaba ahí sin escudo... No... 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 No entiendo por qué me atravesaste el coche y dejó me... No entiendo por qué me atravesaste el coche y dejó me... No entiendo por qué me atravesaste el coche y dejó me... Yo no quiero como coja por la casa encima... No puedo ni ponerte gas... Falta que sacan las curaciones y... Por qué tengo anunos para me atraves... Malvito a mi amigo... Que siempre juego con ellos... Y preguntales... ¿Yo soy español? Y te van a decir sí... ...es lo primero que te van a decir sí... ...y me caigo, sabes... Ya caíste... ¡Te cagaste! Te pegué... Yo soy español y te van a decir sí... Venga tío, venga, venga, venga. Me rompió todo el audífono, una broma. ¿Dónde la acción? Porque nunca puedo subir. Siempre me ganan la altura. Para subir el ritmo rápido que el ninja. No, siempre no. Tú para subir me sorprenderás más rápido que el ninja. ¡Van a subir, tío! 140. 140. ¡Nueve de vida! ¿Cuántas vidas? Tengo pescado porque me voy a morir. ¡Nueve de vida tenía! ¿Uno? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Uf! O sea, estaba frito, pero ahora... Ya ya recordaste. No sé. ¿Por qué la rompo si es mi pared? 130. Yo lo peor de estas copetas es que todos tienen suerte y siempre me pegan 200. Yo nunca pego 200 con estas. Yo lo pego 180, 170, 130. Un disco interno pegado. Tengo que pegar los metros a la cabeza. Tengo que pegar los metros a la cabeza. Tengo que pegar los metros a la cabeza. ¿Qué? No sé ni cómo mierda me puso el videojuego de la temporada 4 ¡Qué metal eres! ¡No me salta! ¡No me salta! ¡No me deja saltar! ¡Amigo de la puta! ¿Viste cómo me caí? ¡Sí! ¡No! ¡198 metros te caíste! ¡Casi 10 metros! ¡No me caí de 1000 metros! ¡Casi te llega hasta los 100 metros de caída! ¿Por qué abrí sin roncoso, amigo? ¡No, yo no lo abro! ¡Corrido del mapa, loco! ¡Estoy esperando todo que va por atrás! ¡No me rompía ni nada! Espera a que me la rompa y te caíste alto. Siento que no. ¡No! ¡No me siento! ¡Vale! 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 ¡Tío! ¡Pero! ¿Me puede construir, por favor? ¡No se me va a un mierda! ¡Este juego se llama... ¡Faltator! ¡Se llama este juego! ¿Vale? ¡No te construye ni te dice! ¡Qué nombre horrible, amigo! ¡Se llama Faltator este juego! ¡Nunca te dice ni nunca te construye! ¡Necesito jurarme porque no me muero! ¡Un pescadito por ahí! ¡Pero! ¡Un cuarenta y uno en la cabeza! ¡Ahora sí! ¡Sabías que ibas a caer! ¡Tío! ¡Casi! 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 No voy a... No voy a retroceder porque estoy a cuarenta y una vida. Voy a tomar un mini. No voy a... ¡Vale! 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 Me tomo esto... ¡Vale! ¡Vale! ¡Es de juego que llama... ¡Vale! Toma! ¡No! ¡No! ¡No me! ¡Si me lo han puesto! ¡Me lo han puesto! ¡Me lo han puesto! ¡Ay! ¡Me di cuenta! ¡Me di cuenta! ¡Me di cuenta! ¡Me di cuenta! ¡Ni siquiera me di cuenta! Estoy flipando pero a lo grave. ¿Por qué nunca me veniste delante? ¡No! ¡Porque me da miedo! ¡No! 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 Voy a travesar ese tiro... ¡No! ¡Tío! ¡Pero Tío! ¡Tío! ¡No me disparan nunca la escopeta! Te lo juro que... ...es mejor que disparan la escopeta. Tú también podés tirarme No, sí, me di punto de eso Ay, la cabeza, burrón Bueno, da igual, me toco Por acá, ¿no? No sé qué hace la cocina No, no me la tires Bueno, ya, no le tiraron ¿Cómo que perdí todo? Ay, empate Amigo, amigo ¿Cuántos tiene en la cabeza me querés pegar? Ocho ¡No me construyes! ¡Venga, me arrey! ¡Toma! Amigo, amigo Ay, te pude la pared y no te escapaste por eso Me lo quiero brutal, ¿eh? Me he podido ordenar Se te cortaron el micrófono ¿Qué gasto o algo? No sé qué es lo que me hacía No, no sé qué es lo que me hacía ¡No! No sé qué te cortaron el micrófono ¿Qué? ¿Cómo llegaste? No había puesto la pared que me quedó igual Falta el juego Te pegué a la cabeza y te pegué en tu secreta Te voy a llamar, te voy a añadir el apodo otra vez Adorbe Te pegué tres y te pegué a la cabeza Estaba tirando que invita a mi amigo que es aquí y tiene una configuración de hacks No, no lo invito Estaba tirando eso Si no lo inviten, si es hacker no lo inviten mejor Porque no va a ganar la cara ¿Qué pasa el juego de juego? Tiene una cuenta Una más chetada que la otra Porque nunca usa la máquina Aprendí el aimbot ¿Tú sabes que yo tengo un trabajador? ¿Tú sabes que yo tengo un trabajador de Piquín? No, amigo No, amigo No me dejas construir Te voy a dar un tarjetón No No 190 10 de vida No Pero construyeme, loco No 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 No, amigo No ¡Suscríbete! 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 El juego más falso que he jugado en toda mi vida, ¿sabes? Me invito a uno de las eliminadas, amigos. El otro no me deja invitar a mí. Lo necesite de eso, ¿sabes? El otro que es un hacker, amigo. Invita a uno, pero que no sea hacker. Por favor. es un hacker lo invitaba y me terminaba reportando invita invita a todos tus amigos si quieren me no un hacker amigo la tengo rotada la tengo rotada amigo estoy construyendo esto es un juego más falso porque a veces le pones techo cuando te voy a pegar un escobetazo porque se que me vas a editar yo te conozco no me voy a ver no me estoy quedando estoy en materiales yo no tengo en realidad 30 de vida 30 de vida me quedé 30 de vida ¿cuánto saca? 10 de vida saca yo estaba a 30 yo invito a un amigo si quieres que no sea hacker por favor si quieres que no sea hacker no nos va a banear si me hubiera invitado a un amigo yo invito al hacker así no más que lo hago a ver invítalo a ver que hack usa que hack usa te juro que el juego más falso de toda la historia en el mundo no sé cómo lo juega tanta gente a ver amigo amigo no me construyó la escalera amigo ¿dónde estás? sos invisible ¿qué onda? ya te vi yo te dije que este juego es más falso y porque lo juega tanta gente no te la puedo creer que me moría me moría me eliminaba el juego por completo ¿quieres jugar a otro zone? no me lo elimino ¿quieres jugar a un zone guardia perificados? pero invito a un amigo lojo invita al hacker a ver que hack usa no pero ahora se pasó a teclado y ratón yo ayer la estuve enseñando ¿a qué cosa? le digo que se pase a Justin que se ponga la configuración y no sé ya le pongo si es que se puede pasar ¿y en qué juega? un teclado y ratón un teclado es mejor el... es mejor el... ¿cómo se llama? es mejor el... yo volví al coso para que no nos espere ¿por qué? ¿le pone que no estás listo y no estás en la sala? porque me estoy volviendo ¿y ya estás? ¿y ya estás? no estoy volviendo yo veo que ya estás ahí está ahí está ahí está ahí ayúdido se puso a jugar a... ¿qué otro juego? ahí está ahí se venía no a ver a ver el día de hacks tiene qué raras cuestiones tiene esos de hacks y aquí hay una configuración pero es un hacks pero el peor a todos los tío en la cabeza eso es lo que se sabe Queda horrible, amigo, y la sigo usando ¿Le puedo decir que sea uno, por favor? ¿Qué es algo? Unirse a la sesión, no Le quiero escribir Le quiero escribir Lo desеру Le voy a decir que no me da algo Eso es lo que me da La cosa que me da Yo, le voy a llamar No, yo le voy a llamar No, pero la otra ¡Como me da… ¡Data! Dile que te ponga otra esquina A ver que otra esquina Ponerte... Otra... Es... Espera que no me controla Ah, cierta vez Esquina A ver Ahí está Hola 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 Ah, cierto, que no estamos en ese... en su canal O si... Pero no, no, pero podís... Ah, no, si estamos hablando Podís cambiarte por acá Que tal Hola ¿Hola? Sí Este amigo te quiere echar una competencia ¿De qué? Una competencia de jugar Reconectate a... A Justin Y ponete la configuración Y matalo Bueno, dale Ya tengo la configuración, ¿no? No, pero a Justin ponete Sí, espera, Justin, mirá, escuchá Él está pegando una mesa, amigo Nooo Nooo, estuve pegando... Estuve pegando en medio... En su sitio Me arrojé No, no Ahora Espera, espera, espera Él me está escuchando Nooo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.